No es que lo haga de maldito, pero es como que ya los próximos trabajos de esa persona No los voy a recibir de una buena manera, porque ya veo la actitud que tiene conmigo y con la materia O sea, hay cuestiones que son... Creo que cuando uno se está educando, tiene que ser educado Y esto, aunque sea fines, o que sea deudores, o que sea la escuela polimodal, la escuela formal No importa, el lugar donde vos estás, hay profesores que te evaluarán así nomás O sea, porque no les importás, ¿me entendés? Hay profesores que, o sea, te ponen una N Eso significa que... Ah, pasá, total, te agarra el de tercero, el de quinto, el de sexto y te matas después O querés entrar a una universidad y no pasás el proceso de introducción ¿Por qué? Porque escribís mal, escribís pésimo Y a mí esas actitudes no me van Como docente, yo he pasado por cierto proceso Tengo una formación pedagógica, tanto para nivel medio, superior Doy clases también en facultad, doy clases acá Me pareció muy desubicado cómo fue la respuesta Porque yo te estoy diciendo rehacero para volver a hacerlo Para que puedas aprobar No, me mandas todo de nuevo No te fijas dónde está el acento Una de las cosas, gente, que quiero hablar muy en serio Cuando copian los cuestionarios Y todos los trabajos tienen que ser copiados los cuestionarios Eh... Capaz no lo dije de principio Porque son las primeras clases Pero evidentemente ustedes ya están en un nivel Donde ya saben que el cuestionario va copiado Incluso saben que si ustedes entregan en hoja de carpeta Tienen que entregar con una carátula Es típico Pero yo no les pido la carátula Yo les pido la actividad, el cuestionario Y el cuestionario traten de copiar El cómo, dónde, cuándo, por qué Lleva acento donde recae ese acento Pongan don Porque por algo está el acento No es que el acento es invisible O la coma es invisible Eh... Más allá de eso Eh... Bueno Son trabajos que Bueno Otro caso fue que Me entregó el trabajo como cinco veces Me lo rehizo Le doy la posibilidad de rehacerlo Y ya la quinta vez Dije Estoy trabajando Cinco veces más Eh... Me cansé Le puse la nota que le tenía que poner Y las próximas actividades Directamente Le mando a hacer rehacer una sola vez Y no Va a ver tu Tu día ¿Por qué? Porque si yo te mando rehacer Y tampoco te fijás La caja de comentario No lees Las cosas que puse en el grupo de Whatsapp Porque uno se intercala Ponen guía de... Abren hilos de conversación Que a veces no tienen nada que ver con la materia Y van tapando esa información La realidad es que ustedes Si yo les dije Así lleva acento de la I Todo lo que termina I o N lleva acento Lo puse en los grupos No Me siguen Eh... Así Habló Zaratustra Me lo siguen poniendo así Sin tilde Ni siquiera un punto Arriba de la I Algunos No es el caso de todos Pero bueno Vayan fijándose Porque eso lo tienen que mejorar Ahora Si Empiezo la clase Eh... Voy a arrancar con lo que es Elipsis La elipsis Eh... Cumple la función ¿No? Eh... Para mejorar La calidad de escritura Literaria O cualquier tipo De escritura Textual Me van a decir Bueno La elipsis Es media fácil De identificar Si Es muy fácil Pero Existen cuatro tipos De elipsis Una Es Eh... Totalmente Eh... La que omite ¿No? Emite conectores O emite palabras Que tienen Redundancia Cuando se dice Redundancia Es que se Repiten Esas palabras Entonces El texto Que se está escribiendo Se explaya mal Y de mala manera Comunica ¿No? Ahora igual Voy a explicar eso Con el machete Que tengo acá Al lado mío Que puede ser Una lástima No tener pizarrón Porque sería más fácil Siempre lo digo ¿No? Eh... Y son Eh... Romano Se perdió Mi discurso Igual Romano Ya me conoce Porque Romano Ya la tuve En otro lado Así que Ya Romano Me conoce bien Que soy muy hincha Con el tema De los cuestionarios Como tienen que copiarlo Si lo mando a rehacer No lo mando a rehacer De malo Sino que te lo estoy Remandando a rehacer Para el bien ¿No? Así que Bueno Eso ya Ella lo debe saber Porque ya me conoce Eh... Bueno Estaba hablando Que la elixis Es Un complemento De la literatura Eh... Y de la escritura Por un lado La parte literaria Tiene que ver Cuando se Escriben poesías O O frases Frases breves Lo que sea Y más que nada En la redacción Del periodismo Y la narración Que son los últimos puntos Que después voy a explicar eso Eh... La elixis Por un lado Omite ¿No? O sea que Destroza una palabra Que en el verso Se puede repetir Y que está de más Por ejemplo Si yo agarro y digo Eh... Voy a empezar Con la primera elixis Que son las literarias Eh... Y... Las poéticas En realidad Las dos son Ligas parecidas Pero voy a decir Eh... Voy a decir Una elixis Que va a ser La siguiente Esa niña Ahí estoy Entrando Otra Esa niña Hermosa De cabellos Dorado Esa niña Hermosa De cabellos Dorado Por ejemplo ¿No? Voy a hacer Una omisión De elixis Nosotros nos estamos Refiriendo a quien En esa En esa En esa palabra En esa frase Es una parte corta ¿Quién es ¿Quién es el sujeto? La niña Exacto Entonces nosotros Nos estamos Refiriendo a la niña Entonces Esa niña Hermosa De cabellos De oro Estaría mal Decir Eh... Eh... Decir Como se llama Esa niña Porque ya se entiende Si nosotros Eliminamos Esa Lo tachamos Por ejemplo Esa lo tachamos Estamos haciendo Una omisión De palabras Entonces Quedaría Niña hermosa De cabellos Dorado ¿Cómo queda mejor La frase? Niña hermosa Sacándole el esa Exactamente Porque esa Es como Referirte A un objeto ¿No? Entonces Queda mal ¿No? Sintácticamente Entonces No tiene una retórica No tiene una manera Eh... Digamos Que le dé Placer De escritura Y de lectura ¿No? Para el lector Entonces Sacamos el esa Y ya se sobreentiende Que esa Niña De cabello Dorado ¿No? Esa es una manera De omitir Elipsis Si vamos A la literatura Esa niña Hermosa De cabello Dorado Puede pasar Pero si vamos A la poética Quedaría mal Porque Es como Que la retórica No No juega El juego De embellecer ¿No? La poesía Tiene Esas palabras De Retórica De convencerte De que Lo que Está escrito Es más Más lindo O sea ¿No? O sea Se engloba Por la belleza La poesía Entonces Le sacamos Esa niña Esa ¿No? Eso significa Omisión De elipsis O eliminar Elipsis Ustedes Van a tener En las primeras Actividades Ahora no me acuerdo Donde las dejé Voy a hacer La primera Del Voy a hacer La Estoy pensando Estoy pensando Esperen A ver Voy a Con uno De estos ejemplos Que tengo acá A mano Mi hermano Vive En Valencia Yo vivo En Madrid ¿Qué le sacarían A ustedes? ¿Qué suprimirían Ahí? Vuelvo A decirlo Por las dudas Mi hermano Vive en Valencia Yo vivo En Madrid ¿Qué Tendrían Que suprimir Ahí? Que se da Por sobreentendido Ya Ese ¿Me escuchás? No sabría Porque yo Creo que quedaría mal Sin Mi hermano Porque yo iba a decir Que le sacaría el mi Pero Queda mal No En este caso No ¿Ves? Ahí O sea Eso es para que se fijen La sintaxis Como es ¿No? Mi hermano vive En Valencia Yo vivo En Madrid Ahí se me escucha Profe Sí 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 Hay una palabra Que no hay Él vivía ¿Dónde? Él vivía No Usted no dijo Yo vivo en Madrid Dijo Yo en Madrid Dijo O sea Mi hermano vive En Valencia Valencia ¿Era que dijo? Sí Yo vivo En Madrid Y bueno Le saca Vivo Le saco Bien Bien Sacan El vivo ¿No? Entonces Quedaría La frase armada Mi hermano vive En Valencia Yo en Madrid Porque ya Se Sobreentiende Que yo vivo En Madrid O sea Él vive O sea Se dan cuenta De lo que se omite En ese sentido O sea Es totalmente Se da Sobreentender Y muchas veces Algunos de ustedes A veces A veces yo mismo Porque yo me releo Lo que escribo Repito palabras Que no van Yo digo Pero ¿Cómo que? O sea A veces Como escritor Estoy hasta las Tres y media Cuatro de la mañana ¿No? Y llega un momento Que el cansancio Y más el cansancio Acumulado Te Te destroza Entonces Repetís palabras Que ya estaban Sobreentendidas Entonces al otro día Reformulo Todo un párrafo Digo No Esto no va Esto sí Esto queda bien No Doy vuelta La La gramática ¿No? Igual gramática Ustedes no vieron Conmigo Romano sí Si digo Yo juego al fútbol Y él también ¿Está bien esa Sintaxis? ¿Cómo sería? Reformulada ¿No sería nosotros? No Pues yo juego al fútbol Él también Eso es lo que dije Yo juego al fútbol Y él también Claro Pero no le sacaríamos el I No Tampoco ¿No sería nosotros jugamos al fútbol? No No Acá se Acá hay algo que hay que darlo de vuelta Hay una frase Muy Muy cotidiana Yo juego al fútbol Yo juego al fútbol Y él también No Está mal Él juega al fútbol Y yo también Yo juego Yo juego Y él también ¿Él también? No Yo y él jugamos al fútbol Hay una frase cotidiana que dice El burro por delante Por delante Entonces ¿Qué sería? Él juega al fútbol Él juega al fútbol Yo también Ahí está ¿Se entienden los errores gramaticales a veces? El yo nunca se pone adelante muchas veces ¿No? Ahí hay un error O sea que muchas veces yo me encuentro con trabajos que dicen Yo entendí No No pongas yo entendí Bueno Lo que interpreté Buscá otras palabras Lo que entendí ¿No? De tal texto ¿No? O sea Y no poner Yo entendí Porque ahí ya Está mal sintácticamente Eso estaría mal Una respuesta de ese tipo Eso sería omisión ¿No? De elipsis Ahora vamos a la parte donde No se omite elipsis Sino que se precisa de la elipsis Para verificar la sintaxis correcta Esta clase es muy de sintaxis Así que Para los que no saben el término sintaxis Se lo explico ahora Sintaxis significa Como la gramática también Pero la sintaxis tiene que ver Con el buen orden ¿No? De la escritura ¿No? La gramática tiene más que ver con La parte de puntuación Acentuación Pausas ¿No? Tiene más que ver con esas Cuestiones que identifican Al texto Bueno Bien Bien Ahora voy con La necesidad de la elipsis ¿No? De completar la elipsis ¿Cómo es esto? Por ejemplo Algo que me falta Por ejemplo Si yo digo Quiero un café con leche Y canela ¿Qué estaría faltando? Por razón en don Anoten don Por la duda Quiero un café con leche Y canela Y eso sería una suerte Capuchina ¿No? Porque No faltaría el con Bien Con canela ¿Bien ese quién? Sí, el con Con canela Entonces Sería Quiero un café con leche Y con canela ¿Se entiende? O sea Esa era El con Ese conector ¿No? Me ayuda A mejorar La expresión Mucha gente Habla No me acuerdo Cómo era Que decía Una persona Ahora se me fue La cabeza Mis ejemplos Cuando los quiero decir Eh Tratar De Estoy tratando De acordar Eh Nunca Trajo nada Era Bueno Ahora me olvidé Capaz En un rato Vuelvo Bueno Se dieron cuenta Cuando falta La elipsis Y cuando La tenemos Que eliminar Son dos cuestiones Distintas Después viene La La elipsis Que tiene que ver Con las Imágenes Y cuando Hablamos De las Imágenes Ustedes Como Ejercicios Tienen Un dadito Y ese Dado Ustedes Tienen Que Pensar Razonarlo Ahora lo van A pensar Conmigo Pero Antes De razonar El del Dado O sea Que ya Tienen Un ejercicio Hecho Digamos Antes De Arrancar Con el Dado Quiero Explicar Otra Suponganse Que una Elipsis Retórica Es algo Que me da Entender O tal vez Me llega A Atribuir Una cualidad O me da A entender Algo Por Sobreentendido ¿No? A ver Si yo Agarro Y digo Suponganse Que están En un Bar Ustedes ¿Cómo Saben Que Tienen Que Ir Al baño De O sea Las mujeres Saben Que tienen Que ir Al baño De Mujeres Y Los Barones Exactamente Entonces Ese Cartel ¿Qué Sería? Una 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 Semejanza Con la Realidad O Un Indicio Indicio Cuando aparece La palabra Indicio Significa Indicar Indicio Bien Ese Cartel Me está Indicando Que No Me Puedo Meter Al Otro Baño Porque Los Barones Si Nos Metemos En El Baño Mujeres Seguramente Que Nos Cagan A Cachetazos Perdona La Expresión Y Las Mujeres O sea Quedaría Mal O sea Ha Sucedido Varias Veces Que Me Encontré O sea Una Vez Estaba No se Conocen Acá Por Florencio Varela En Frente De Sur Está No Café No No En Frente No Me Acuerdo Cómo Se Llamada Cafetería La Verdad Que Hace Tanto Tiempo Que No Paso Por Ahí Siempre Andaba Por El Consejo Dando Clases Por La Escuela 8 Andaba Por Esos Lados Toma Un Café Y Una Vuelta Fui Al Como Reglas Porque Todo Es Reglado Todo Por Convicción Como Hablamos Otras Clases Ahora Ya Razonaron Esto Lo De Lo Que Es Un Indicio Ahora Vamos Con El Dado Ustedes En La Actividad Creo Uno Si La Actividad Uno Dice Ustedes Tienen El Dado El Dibujo Un Dado Y Tienen Las Opciones Y Tienen Que Marcar La Correcta A Ver Las Opciones Que Ustedes Tienen De Un Dado Es Que El Dado Da Entender Es Una Que Tiene Una Relación De Semejanza Con La Realidad Y Ahora La Relación De Semejanza La Voy A Explicar O Atribuye Cualidades Tienen Esas Tres Opciones Una Es Correcta Parece Los juegos Viste De la Televisión Esto Bueno Dar A Entender Algo Es Una Proposición Como Medio Irónica Si Vamos A La Lógica ¿No? Dar A Entender Algo Es Como Que Te Dicen Bueno Esto Significa Esto Esto Es Una Lapicera Sonido Tonto En Preguntar Sería Esa Suerte Algo Que Atribuye Cualidades Significa Que Te Atribuye Colores Que Te Atribuye Otra Cosa Que No Tiene Nada Que Ver Con Eso Por Ejemplo Una Cualidad Sería Sería Decir No Se Si Algunos Juegan Truco El Once El Once Basto No Mata A A Las Demás Cartas Que Están Por Encima Digamos Que Estoy Complicando El Cinco El Cuatro El Cuatro De Copa Por Ejemplo No Mata A La Demás Cartas Jugando Al Truco Eso Si Sería Una Suerte De Cualidad A Ver En El Chinchón Hay Regla De Semejanza O En El Truco Si Porque El Uno El Uno De Espada Mata Todos Es Una Ley Tiene Leyes La Relación De Semejanza Siempre Tiene Tiene Leyes Que Te Te Llevan A Entender O Sobre Entender Ese Juego Que Estás Jugando Sobre Todo No No Sé En El Ajedrez Sabiendo Que Vos Tenés El Rey Acá Donde Está Colocado Siempre Nadie Lo Movió El Rey Y Tenés Una Torre Acá Antes De la salida Que pueda salir El Rey Y tenés Otra torre Para mover Vos sabés Que si el otro No te mata Una de las torres El Rey Termina en Jaque mate Eso Sería Una Relación De Semejanza Ahora Bien El Dado Para Que Sirve Algunos Juegan La Escalera Se Hace Que Medio Complicado Esto A veces Yo no sabría Cómo decir Porque no Juego Mucho Juego Con Los Dados Lo Único Que Sabría Es que Sirve Para Indicar Los Puntos Que Ganás O sea Eso Sería Más Como Una Suerte De Una Atribución Ganar Sería Una Atribución O sea Que Vos Sabés Que Si Vos Decís Que Van A Salir No Voy A Complejizar Esto Pero Supongan Que Yo Tengo Tres Dados Y Yo Ponele Nacho Viene Y Me Dice Mira Yo Voy A Tirar Y Voy A Sacar Tres Cinco Bien Entonces Si Vos Sacas Los Tres Cinco Ganás Ahora Yo Te Digo El Otro Apostador Está Ahí Y Te Dice Voy A Tirar Tres Dados Pero Tres Seis O Un Cuatro Y Dos Seis Entonces El Otro Gana Si vos Fallas Eso Sería La regla Del juego Que es Una Atribución De Cualidad Ahora Y O sea También Si vos Lo Ganás Son Atribuciones De Cualidades Es Esa Ahora Bien Si Yo Digo Que Tirando El Dado Voy A Tirar Tres Seis Me Da Una Relación De Semejanza Y Que Sería Esa Relación De Semejanza O Tiro Un Cuatro Y Dos Seis Y Vos Fallaste Con Los Tres Cinco Esa Relación De Semejanza Te Hace Ganador Del Juego Entonces La Relación Que Tienen Los Números Del Dado Dan Una Semejanza Los Dados Tienen Puntitos Si Ustedes No Se Dieron Cuenta Bueno Tienen Un Puntito Tienen Dos Puntitos Tres Puntitos Cuatro Puntitos Cinco Seis Hasta Seis Entonces ¿Cuál Es la Semejanza De Los Dados El Valor Numérico O Sea Las Elipses Son Quilombo ¿No? Ya Sé Que Me Está Puteando Por Dentro Pero Bueno Siempre Paso Entonces La Relación De Semejanza Es Numérica Entonces ¿A dónde Encasillarían La X Del Ejercicio C Del Punto Uno De La Última Actividad Cristaldo Estas Cuestiones Son Como Medidas Reflexivas Para Pensar Lo Que Yo También Considero También Que Cuando Ustedes Escriban Reflexionen Reflexionen Hagan Un parate Acá Me estoy Comiendo Una coma O Me estoy Comiendo Un acento Una puntuación Un signo Interrogación Esto Esto nos Hace Pensar La literatura También Hay que Pensar Por Dónde Vamos Ya No Hizo Pensar Bastante Profe Si Vos Ya me Conocés Si Si ¿Cuál Sería El punto Que Eligirían? No Pero Igual Está Bueno Gracias Cristaldo Está Bueno Las correcciones Desde Como Se Escriben Y Todo Está Bueno Es Bastante Importante Esto Justamente Amarilla Vos Que Entraste Vas A Tener Que Aguantar Un Bueno Como Yo Lo Acabo De Decir Tiene Una Relación De Semejanza Dale Profe No Tengo Problema Esperar Igual Todavía Me Aparte Por Eso La Relación De Semejanza Como Dije Es Numérica Entonces ¿Dónde Tildarían? En el Cuadro Que Les Dije Que Anoten Las Occiones Y Marquen La X Me Parece Que Está Dicho Ya El Problema Que Yo No Me Acuerdo Lo Que Dice El Trato No Vamos A Picar Da En El Último Trabajo Que Está Hablando Sí Dar a entender Algo En el Dado Me parece Yo no lo cogí Todavía El trabajo No Igual Y Ah Bueno Después Se los Paso Bueno ¿Dá a entender Algo? No Atribuye Cualidades Colores Otra cosa Que no Tenga Nada Que Ver No Entonces Tiene Una Relación De Semejanza Porque Esa Semejanza Es Numérica El Valor De Los Dados Siempre En Numérica Se Entendió Ahí Bien Eso Sería Literatura Lo que es Elipse Elipsis De Imagen Ahora Vamos A Lo Académico Lo Académico A diferencia De la Poesía Y la Literatura Como ya Empecé Hablando Hoy Es Muy Distinta Ya Que Uno Se da Cuenta Cuando Es Cuando Se Identifica Una Elipsis Académica Por El Lenguaje O Por Los Nombres De Los Autores Por Ejemplo Si yo Digo Isaac Newton Galilei Galileo Son Científicos Entonces Por Endes Ya Me De Cuenta Que Es Académico Son Textos Total Mente Académico Por Ejemplo Yo Armé El Otro Día Con Lo De La Otra Comisión No Me Recuerdo Había Armado Uno Donde Lo Deje Lo Complique Un Poco Acá Anoten Lo Siguiente Digo Acá Según Acento En La U Aristóteles Acento En La O Donde Hay potencia Hay acto Punto coma Punto y coma Perdón Donde Hay acción Hay virtud Y vice Vice Como vicepresidente Con B corta Vice Versa Todo junto La dos veces Con B corta Viceversa Razón En esta frase Que es lo que tendrían que hacer en esta frase Voy a explicar dos cosas Acto y acción Significan lo mismo Para la filosofía Aristotélica Acto y acción Significan totalmente lo mismo Viceversa Significa Invertir O que Es lo mismo Invertido De 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 las dos maneras ¿No? O sea Si yo digo Potencia Eh Eh Donde hay acto Donde Eh Hay acción Hay virtud Y viceversa Significa que virtud Acción Siempre va a haber O donde hay acción Va a haber virtud O virtud Y acción O sea Eso significa Viceversa ¿No? Es como El feedback ¿No? O sea La dos flechita ¿No? Que Se invierten Eso significa viceversa Para Que no haya redundancia Pero en esta frase Hay algo Que A ver si lo sacan Hay algo que Se tendría que Eliminar O me parece Se girar Según Aristóteles Donde hay potencia Hay acto Punto coma Donde hay acción Hay virtud Y viceversa ¿Qué es lo que Tendrían que eliminar? Acuérdense En que Acto Y acción Es lo mismo Y acción Se repite En las dos partes ¿No? No lo copio Si no No lo preguntaría Lo tendrías que haber copiado En la calle Prácticamente Acto Y acción Es lo mismo ¿No? Sí ¿Cómo Acomodarías Esta frase? Yo creo que La pondría En plan De decir Según Aristóteles Donde hay potencia Hay acto Y virtud Bien Bien Y viceversa ¿Qué haría? ¿No? Se elimina ¿No? Se elimina Hay acción ¿Por qué? Porque ya El acto Es acción ¿No? Por lo menos Por lo Por lo menos Cualquier cosa Estoy pensando En otra cosa También Se elimina La elixir Sería De omitir En este caso ¿No? Se elimina Hay acción Entonces quedaría Según Aristóteles Donde hay potencia Hay acto Y virtud Punto coma Se traslada Al punto y coma Y viceversa Significa que Va a haber virtud Y potencia ¿Se entiende ahí? Acuérdense Que las Elipses Elipsis Académicas Siempre Tienen un autor ¿No? De cabecera Eso es lo que Lo diferencia De las otras Elipsis Voy a dar Otra más Escriban Que es una literaria Que es una literaria Que es la siguiente Entre finales Del año 1800 Cuando es año Pueden ponerlo Números Y principios Y principios Del 1900 Coma Del Siglo 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 Dos X Juntas Significa Veinte ¿No? Ahí hay algo Extraño En esta frase Literaria Aunque Es una Literaria Que puede estar En lengua y literatura Como puede estar En historia En un libro de historia Es literatura En fin Hay algo Que hay que eliminar Ahí Porque Se está diciendo Algo Igual Idéntico Sí, profe El 1900 Significaría Ya El siglo Veinte Ya Exactamente Ese razonamiento Es totalmente Lógico O sea A principio De 1900 O elegimos A principio De 1900 O elegimos A principio Del siglo Veinte ¿Con cuál De la doce Quedan? Con alguna De la doce Tienen que quedar Siglo Veinte Vos A principio Del siglo Veinte A principio Del siglo Veinte Eliminan Del 1900 O pueden Eliminar Del siglo Veinte ¿Se entiende? O sea Acá es una Elixir Doble Para omitir O sea Se pueden Quedar Con el 1900 O pueden Eliminar Del Veinte Del siglo Veinte ¿Se entiende Hasta acá Esto? Yo sé Que medio Como que a veces Se pone La cosa Mediado Que prácticamente Decir 1900 Ya es decir En principio Ya Exactamente Porque es El principio Del siglo Veinte Entonces Es como que Está mal Y esto Lo encontré En un libro De lengua y literatura Y yo cuando lo leí Dije Fá ¿Quién redactó esto? Me quedé pensando El otro día Porque fue La clase De lunes Que yo Tienen Antes que ustedes Estuve explicando esto Y cuando yo Agarré el libro Por hacer Dije Fá Pero ¿Quién fue El que escribió Esto? Para un libro De lengua y literatura Escribir eso Está Pero es bochornoso Porque es una Falta de sintaxis Muy Muy agravada Hasta acá Tenemos La académica La imagen La poética Que era La niña ¿No? Y Tenemos La literaria Esto Serían Las elipsis Después Ustedes Van a tener O sea Los ejercicios ¿No? De exponer Bueno Por ejemplo De ¿Qué verbo Le falta ¿No? A una A una Le falta un verbo Por ejemplo Yo llevaba flores Y ellos El incienso ¿Qué verbo Le faltaría A esa frase? Llevaban 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 Exactamente Llevaban Entonces Es como que Faltaba Algo Ahí En esa En esa frase Acá si Va a venir Algo Bueno Ya expliqué También El de Suprimir ¿No? Y después Van a tener La otra Que tienen Que completar Que es Bastante Fácil Por ejemplo Decir A Agustina Le gusta Baldear Y a Gabriela No Acá tienen Que completar A Agustina Le gusta Baldear Y a Gabriela No ¿Qué le pondrían? ¿Y a Gabriela Y a Gabriela No le gusta Baldear No le gusta Baldear Esto sería Completar La elipsis Otro Otro De los casos Que suele pasar Y me suele pasar También con 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 los estudiantes Muchas veces Que le pregunto ¿En qué año Naciste? Primero la pregunta La pregunta Estaría como Media mal ¿No? Pero si yo Pregunto Ustedes Por una cuestión Administrativa Van a un cierto Lugar Se pongan Que tienen que hacer Un trámite En el banco O en la ANSES Y el Administrativo Está medio Discolocado Entonces te pregunta De la siguiente manera ¿En qué año Naciste? La pregunta Concreta Sería más Retórica Preguntarte ¿Cuál es tu fecha Nacimiento? Exactamente Pero el tipo Está tan Embalado Que te dice ¿En qué año Naciste? Y muchas veces Se da Que la gente Responde Justamente La pregunta Pero por una Cuestión Claro Vos por una Cuestión Administrativa Vos tenés que decir Por ejemplo Yo nací El 11 El 11 En 1984 Pero mucha gente Cuando le preguntan ¿En qué año Naciste? Y de arrebato Yo nací en el 78 ¿Se entiende? Y después el tipo Te queda mirando No Su fecha de nacimiento Completamente ¿Se entiende? O sea Cuando es algo Administrativo Muchas veces Escapan estas cosas Y esto significa Un problema De sintaxis También Por falta de escritura Y de formación Muchas veces La gente Pregunta cosas Que parecen Que no tienen sentido Yo por eso Siempre Busco la manera Ah no Pero vos me estás Diciendo esto Siempre Al que os quiero Cuando me hablan Medio Medio así Con falta de sintaxis Al toque Lo retruco Y dice Acá ya en el barrio Ya me conocen Se mueren No risa Lo deben odiar Profe No no Se ríen Este me viene A corregir Este siempre Siempre le busca Va a tenerlo vos Siempre le busca La pata La quinta pata Al gato Me dicen Viste Me joden Pero no O sea También uno Puede joder Cuando te preguntan ¿Dónde vivís? Yo tipo ¿En mi casa? Yo más gracioso Pero ¿Estás preguntando ¿Dónde vivo? Claro Pero si O sea Si Eso me lo hicieron En la comisión 92 No sé Si te acordás Yalina Que no querían pasar Los datos El año pasado Tenían que pasarme Los datos Para hacer la nómina De alumno Pregunto a una Creo que era A Sierra Me parece Apellido O No me acuerdo Alguna de esas chicas Era que Era morochita De Fleguillito Había dos No me acuerdo De cuál de las dos Vino de mal humor Era a la mañana Imagínense una clase A la mañana conmigo Que yo llego feliz O sea Para su felicidad He llegado Digo Entro re A full ¿No? Porque ya me despierto A las 4 de la mañana Llego a las 8 Con las caras dormido Me río por dentro Pero bueno El profe decía No tenías tiempo De hacer trabajo Y si estuviste conectada Todas las madrugadas La última vez A las 4 de la mañana Ah sí Hay una cuestión Que yo estalqueo Por una cuestión Pedagógica Pero no lo hago De mala onda A vos te dije No Romano ¿Fue a vos? No Era otra No a mí no Era otra No Vos te acostaba Como a las 12 Por ahí Porque uno se da cuenta También por el Whatsapp De los alumnos ¿A qué hora se acuestan también? ¿Qué estuviste haciendo Hasta las 4? No, no tuve tiempo Para hacer trabajo Pero estuviste Hasta las 4 de la mañana Y vos supuestamente Trabajas ahora a la mañana O después del mediodía Hasta la tarde Entonces es como Viste que Yo le busco toda la vuelta A todo Y es raro O sea Pero uno a veces Se da cuenta Estalqueando Que el alumno No hace la actividad Porque no tiene ganas O sea El que se dedica Se dedica Yo conozco Hace mucho Hace mucho Había tomado un colectivo No me acuerdo A dónde era Y justamente El alumno Venía viajando En el mismo colectivo Y venía haciendo La actividad En el colectivo Ahí te das cuenta Que está trabajando Tipo Salía a la mañana Y se daba el esfuerzo Ahí te das cuenta Pero hay algunos que Ah Tiro la carpeta Uh Cierto que tenía Entregarle esto al profe Después se recuelgan Pasan los meses Y Yo te veo En diciembre Febrero Bueno Ese no es el caso Pero bueno Eh Cuando la hacía rendir En el patio ¿Eh? Cuando la hacía rendir En el patio Ah Que caminaba Si Eso era para explicar Objetividad Subjetividad E hipersubjetividad Lo saqué a todo En el patio Eh En Gémen Me den oye Bueno Volviendo al tema Elipsis Hasta acá sería Eh Lo que son las elipsis Eh Ahora Vamos a pasar A los últimos Puntos De La Actividad Creo que es el punto 4 y 5 Y esto tiene que ver Con que ustedes tengan que conseguir Un diario viejo Van a tener que conseguir un diario viejo Recomiendo los siguientes diarios Para vos también Eh Hernán Amarilla Si estás viendo esto Y escuchándome Prestame atención en esto Si, si Estoy escuchando Perfecto Ahora empezamos también Con la parte que se cruza Con comunicación Acá va la parte Donde Ustedes van a tener que leer Eh Género narrativo Y periodístico Eh Romano vos En segundo conmigo Tuviste Eh Género narrativo Este año Conmigo vas a tener El otro género Que es el periodístico Es diferente ¿No? Cambia bastante Por un lado El género periodístico Es el género más objetivo Que existe ¿Por qué? Pues se trabaja A través de los cables Los cables No significa Cable de electricidad Sino que significa La definición de cable Viene De De los cableros Los cableros Los cableros Son los que van Eh Yo trabajé cablero Eh Es ir a un Por ejemplo Que te manden De una agencia De noticia Eh A una práctica De fútbol Entonces Es para saber Cómo va a formar El equipo Titular ¿No? A mí me mandaban En el Doxu Me decían Bueno Arquero Montoya Eh No sé En su momento Ahora no me acuerdo Mucho de nombre El Dox Franco ¿No? Tiraba así Todos los nombres Y los números Nada más De los Eh Jugadores La agencia Eh Tomaba esos datos Y la agencia Después mandaba Esos datos A cada redacción Periodística De todos los diarios ¿No? Eh Los diarios Les compran A las agencias ¿No? Estas pequeñas Informaciones Que van en Pequeñas palabras Después ¿Qué hace El redactor Periodístico? El que Va a crear Una objetividad Es recrear Todo un escenario Es como inventar Un escenario ¿No? Como inventar Eh Como que Él mismo Estuvo en ese lugar Pero no estuvo En ese lugar Por eso El género Periodístico Es el género Más seco Porque no tiene Cercanía Con el lugar ¿No? No tiene Cercanía Tampoco Lo escribe La persona Que lo redacta El que lo Escribe Es el redactor El redactor Periodístico Eh Lo escribe Según Su jefe De redacción Si quiere que salga Esa noticia O no También Muchas veces Se manejan Con estos Pequeños Cables El género Periodístico Además Se escribe En tercera Persona Siempre Significa Voz neutra La voz neutra Es decir Que vos No vas a poner Nunca Yo vi ¿No? Eh 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 Estando En el lugar No vas a poner Jamás eso ¿No? Porque vos No estuviste Entonces Por eso El género Periodístico La mayoría De las veces Empieza En el día De la fecha Eh Tal ¿No? O en el día De ayer Eh Aproximadamente Tres de la mañana Eh Volcó Un camión Y Eh Eh Efectuó Eh Un Un triple choque ¿No? Ahí se está hablando En tercera persona El género Periodístico También Lo que tiene En sí Es que Cuando aparecen Fuentes Las fuentes No No estoy hablando De una fuente De comida Estoy hablando De una fuente Eh Las fuentes Se le dicen A las personas Que son Testimoniales Del hecho ¿No? Las fuentes Testimoniales Son Documentales Y personales En las personales Siempre suele aparecer Por ejemplo El comisario De la Eh Eh Comisario De 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 la comisaría Sexta ¿No? De ingeniero Alan Supongan Eh Aseguró Que Los malvivientes Eh Habían abordado Un Duna Eh No sé ¿No? X Y luego Chocaron Eh Eh Chocaron Con 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 Una Linux ¿No? Bueno Esos serían Los datos Que Testimoniales De Un Policía Pero Aseguró Ya Cuando empieza a decir Aseguró Tal Y tal Y tal Cosa Aparece Entre comillas En el género Periodístico Lo que dice Tal fuente ¿No? Después está la fuente Documental Las fuentes documentales Son más Esos Esos tipos De fuentes Que aparecen Eh En periodos De Votaciones ¿No? O de Censo Que son Esas Tortas Que Usted Van a Ver Que Son Como Una Cosita Son Redonda Y Dice Bueno La Gente En el Conurbano Va a Votar A Tal Partido Político El 56% Es Un Sondeo ¿No? Esos Sondeos Son Fuentes Documentales Eh Aunque No Aparezca Mucho Esto Yo Más O Menos Les Les Doy Un Alcance Retomando El Otro Género El Género Narrativo Es Muy Distinto Al Informativo En Narrativo Quien Lo Escribe Quien Redacta Estuvo En El Lugar Por Eso Es Subjetivo Ese Género Ese Género Más Tibio Se Dice Porque Por Tener La Cercanía Al Hecho Entonces Esa Persona Es Quien Vio Quien Vivenció El Hecho Y Quien Escribió Eso Es El Género Narrativo Pero Nosotros Vamos A basarlo En El Informativo Por Eso Igual Traten De Leer Un Poco El Texto Voy A Hacer Una Cosa Un Segundo Y Vuelvo Listo Regrese Bastante Rápido Bueno Se Entendió Hasta Acá Esto Lo De Los Géneros La Diferencia Que Hay El Género Subjetivo No Hay Cables Por Medio No Hay Un Jefe De Redacción No Hay Un Redactor Que Escriba El Único Redactor Es Quien Vivió El Hecho Y Ahí Si Aparece El Yo Por Eso Se Dice Subjetivo Acuérdense Que La Subjetividad Es La Carga Del Yo El Objetivo El Objetivismo Es Más Una Teoría Una Escritura Más Alejada De La Realidad Así Que El Género Periodístico Se Encasilla En el Objetivismo Mientras Que El Género Narrativo En el Subjetivismo Hasta Ahí Explique El Género Ahora Voy a Explicar El Modo Que Paso Con Cristaldo Se Va Viene No Se Que Hace Bueno Cristaldo Me Está Adeudando Trabajo Me Parece Bueno Voy a Pasar A Lo Próximo Que Tiene Que Ver Justamente Con La Jerarquización De La Información Vos Creo Que Ya Lo Tenés Romano Pero Este Año Se Cambió Se Modificó Modificó Todo Texto Así Que El Texto Es Parte De Un Libro Que Escribí Yo Está Totalmente Cambiado Y La Jerarquización De La Información Tiene Que Ver Cómo Se Va De Lo Más Importante A Lo Menos Importante En La Redacción Ustedes En El Diario En El Diario Que Yo Les voy a Recomendar Que Compren Crónica Clarín O Popular Traten De Conseguir No Que Lo Compren Si Tienen Si Consiguen Un Diario En Su Casa Del Ante Año Pasado Que No Lo Hayan Prendido Fuego Lo Usan Es Para Identificar Clarín Popular O Crónica No Usen Las Primeras Páginas Jamás Porque Las Primeras Páginas Está La Voz Editorial La Voz De Opinión Y La Y La Carta De Lectores O sea Igual En el Texto Tienen Todo Lo Que Identifica Cada Parte Por Eso Quiero Que Sea Más Puntual Que Se Vayan Un Poquito Más Por Ejemplo La Página 3 A La 4 No Agarren Deporte Porque Deporte Medio Como Que No Entra En El Periodismo Es Más Es Periodismo Pero Al Mimo Tiempo No Concluye Enfáticamente Con Lo Que Vamos A Ver Nosotros Que Tiene Que Ver Con La Redacción El Deportivo Tiene Más Que Ver Justamente Con Una Cuestión Más Objetiva Todavía Que La Reacción Periodística ¿Por Que? Porque Se Basa De Los Resultados O De La Posibilidad Del Equipo Por Eso No Quiero Que Se Metan Ni Con Espectáculos Ni Con Deportivo Porque El Espectáculo Tampoco Es Periodístico Porque No Es Noticioso Lo Que Nosotros Vamos A Trabajar Justamente En Esta Fase Es En La Parte De Redacción Periodística Lo Que A Hernán Amarilla Te Va A Servir Para El Año Que Viene En Sexto Año Vas A Tener Una Materia Se Llama Prácticas De Lenguaje De La Comunicación Donde Vas A Ver Más Tipo De Reacción Mientras Que Acá Toda La Gente Lengua Y Literatura Ya Creo Que No Van A Ver Mucho De De Estos Tipos Estos Así Que Bueno Mirá Que En Sexto La Profe Diana Es Más Complicada Que Yo Para Que Yo Te Diga Eso Ojo Prestá Atención Anotá No Se O Gra Así Que Bueno Vamos Voy a Explicar Cada Uno De Los Ítems De La Jerarquización De La Información Esto Yo Me Lo Acuerdo Totalmente De Memoria No Hay Que Confundir Una De Las Cosas Que Se Confunden Mucho Cuando Identifican Algo En El Diario Es El Membrete Con El Cintillo Voy A Explicar Lo No Es Importante Es La Marca Editorial Del Diario El Membrete El Membrete Te Muestra La Marca Y La Fecha De La Publicación De Esa Noticia Solamente Es Eso Membrete El Membrete Es Por Ejemplo Crónica Miércoles 27 De Noviembre Chau No Me No Me Da Información O O Sea Me Da La Fecha Nada Y Me Muestra Que El Diario Tiene Peso Porque Tiene Un Logotipo Es Importante Por Eso Es La Marca Nada Más En Cambio Si Empieza Después Debajo El Membrete Empieza El Cintillo Que Capaz Romano A ver Si te Acordás Que Era Cintillo Lo Expliqué Para Narrativa Eso Está Apagada ¿Eh? 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 Lo pensé que me estaba hablando a mí Sí Pero bueno El Cintillo Es Solamente Una Palabra Sola O Dos Palabras Sin Conector Los Conectores Son ¿No? Sin Conector Significa Que No Tienen Ni Un Conector Los Conectores Son Son El 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 U Todas Las Son Lo Que Conectan No Algo ¿No? Es Otro Ya Ahí O Lo Ya Serían Dos Conectores O Y Lo ¿No? El Cintillo No Tiene Conector Es Una Palabra Seca Sola O Dos Palabras Sin Conector Por Ejemplo Que Yo Un Cintillo Sería Medio Ambiente Son Dos Palabras Nada Más Secas Sin Conector En El Medio Los Conectores Siempre Son Y Con El La Todos Los Artículos Que Se Vengan A la Cabeza No Su Si Bueno Todo Eso Son Dos Palabras O Una El Cintillo No Superan Más De Esas Palabras Por Ejemplo Uno De Los Cintillos Que El Que El El Otro Día El Lunes Fue Ambientales Ahora Voy a Explicar Por Qué Esto Lo Hice De Acuerdo A Lo Que Pasó Hace Poco En El Parque Pereira Y La Ola Ustedes Lo Conocen Creo Que Se Incendió Y Se Incendió También El Árbol Cristal Que Nosotros Tenemos El Único De Latinoamérica Se Incendió Parte De Ese Árbol Entonces Fue Noticia Fue Noticia En Facebook Pero La Gente Andada Desparramada En la Cabeza Y No Valora Esas Cosas Pero Vienen Gente De Un montón De Parte Del Mundo A Visitar Ese Árbol Y Está Prendido Por La Mitad Es Brasa Entonces Me Tiene Una Configuración En El Celular Para Seguir Noticias Y Google Le Va Dando Las Noticias Que Ustedes Quieren Seguir Me Interesó Este Tema Entonces Yo Como Cintillo Se Me Ocurrió Ambientales El Lunes Eso Sería Cintillo Una Sola Palabra Breve La Persona Sabe Que En Esa Página Va A Leer Sobre Un Tema Ambiental Solamente En Cambio Si El Cintillo Diría Política Ya La Persona Sabe Que Lo Que Va A Venir Después Es Todo Sobre Política También En El Caso De Economía El Cintillo Ya Te Enfoca La Temática Que Está Por Venir En Todo Lo Que Se Va A Bien El Cintillo Es Eso Ahora Viene Lo Otro Que Es El Segundo Punto Importante La Volanta Algunos Le suelen Decir Copete Pero Eso Era La Antigüedad Creo ¿Cómo? Volanta Volanta Me la Escribís Con B Corta Janina Si Por Las Dudas No Me van a Poner Volante Como Algunos Me habían Escrito En Otros Trabajos Es Volanta Volanta Sin la E Al final Con A La Volanta Es una Especie O una O funciona Como un Antetítulo Significa Que Anticipa Cuestiones Que van a Venir En el Titular Eso Es la Volanta Es lo Que Te Anticipa De lo Que Va Venir En el Titular La Volanta Tienen Más Palabras Y Ya Tienen Conectores ¿No? Superando La Cantidad De Palabras Que Tiene El Cintillo ¿Hasta Ahí Me Sigue La Volanta Ya Tiene Conectores Y Tiene Un Poco De Más Palabras Que El Cintillo Pero No Supera La Cantidad De Palabras Y Conectores Que El Titular No Supera La Cantidad De Conectores Y Palabras Que Tiene El Titular Que Es lo Que Va A Venir Después Por Por Ejemplo Yo Como Volanta Usé Parque Pereira De Iraola ¿No? Ya Acá Son Una Dos Dos Palabras El Conector Es De Iraola ¿No? Parque Pereira De Iraola Y La Volanta Se Repite Algo Con El Cintillo Parque Pereira Iraola ¿Tiene Algo Que Ver Con El Cintillo Hay Una Palabra Igual Sería Parque No De No No Es que Le Vieron El Cintillo ¿El Cintillo Que Era Una Palabra Sola Sí ¿Y cuál Era La Palabra El Parque Pereira No Estamos El Parque Pereira Es La Volanta Ah El Cintillo Dije Que Era Ambientales Ah Si Era Ambientales Por eso Dije Parque No No Vamos Aparte Poné Número Uno Poné Ambientales Debajo Poné Dos Parque Pereira Ir Ahora El Uno Cintillo El Dos Es Volanta ¿Se repiten Algunas Palabras Ahí? Entre El Cintillo Y La Volanta No Ninguna Eso Es Lo Que Ustedes Cuando Se Fijen Y Tengan Que Hacer Una Reacción No Tienen Que Repetir Lo Que Hayan Puesto En El Cintillo No Se Repite En La Volanta Ni Tampoco Lo Que Se Puso En El Cintillo Volanta No Se Repite En Titular ¿Se Entiende Hasta Ahí? Como Va El Orden Jerárquico Bueno Ahora Ya Sabemos O sea Que Es Ambientales Nos Anticipa ¿No? La Volanta Nos Anticipa Lo Que Va Aparecer En Titular O sea Ya acá Tenemos Dos Datos Ambientales Parque Pereira Y La Ola Y El Titular Si Quieren Ponganlo Antes Que Explique Lo Que Es La Definición De Titular Pongan Tres Tres Se Entiende Como Titular Se Incendiaron Dieciocho Hectáreas Hectáreas Con H Al principio Acento Donde Hectáreas En la La Primera En la Primera Perfecto Bien Bien Se Incendiaron Dieciocho Hectáreas Y Se Perdió Perdió Acento Donde La La O La La Vamos De nuevo Aguda Graves Y Hedrújula Y Sobre Hedrújula Perdió Perdió Acento La O La O Porque es Pasado Parte Del Árbol Acento Donde Árbol Bien Exacto En la Árbol Cristal Único Único Acento Donde Único La U Bien Único Sí Único De Latinoamérica 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 Se escribe todo junto Y cuando escriben Latinoamérica La L Mayúscula Porque es Latinoamérica Igual Los textos Ahora Los textos Dije Los titulares Los titulares En sí ¿No? Directamente Van del siguiente modo Se escriben En mayúscula Y en formato Negrita Todo en mayúscula Se escriben los titulares Negrita Negrita es el formato Que si ustedes Escribieron algo En Word ¿No? Usted Es más resaltado ¿No? Eso es la negrita Es más resaltado Y la letra Es más amplia ¿No? Entonces Un titular Es de esa manera ¿No? Letra amplia Toda en mayúscula Grandes ¿No? Es para Enganchar Al lector Funciona como el gancho Como que llama la atención Sí Funciona Bien Funciona como el gancho De la información Por eso Va en esa En esa Amplitud ¿No? Ahora Bien ¿Se entendió La definición De titular? Bien Ahora si ustedes Leen Lean El cintillo La volanta Y el titular ¿Se encuentra alguna palabra Repetida? ¿En cada una de En cada uno de los puntos De la jerarquización? No No se encuentra Ninguna Exactamente No Bien No se encuentra Ninguna Palabra Repetida Y esto Significa que la Redacción Está Perfecta No es que La haya creado Yo el otro día Que se me ocurrió Pero bueno No se si hay un titular Similar o algo Debe haber En internet Pero esto Se me ocurrió A mi el otro día Ahora Viene otra parte Que es el punto 4 Que es la bajada Y la bajada Siempre está en contacto Con la 5W 5 Con número W ¿Por qué se llaman 5W? Es porque Es una traducción De las preguntas Del periodismo Inglés El periodismo Inglés Inventó este tipo De redacción Jerarquizado Que existe Hace Ya de acá En Argentina De la época De los Mercurios Ya Se redactaba En ese formato O sea que Los ingleses Inventaron Una manera Perfecta Para Marcar bien Las partes ¿No? La 5W Por ejemplo How ¿Qué significa En inglés? ¿Cuánto? No ¿Qué significa? ¿Qué significa En inglés How H-O ¿Eh? ¿Cómo dice? H-O W ¿Qué significaba? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Eh? ¿Cuándo? ¿O dónde? No, no No, no Me flaché Yo pensé que era ¿Cuánto? No Eh Significa Como dijo Erlán ¿No? Después viene Well ¿Qué es cuando? ¿No? No hace falta Que me la escriban En inglés Estoy explicando No estoy dando Una clase inglesa Ahora Después está Why ¿No? Why Significa ¿Por qué? Y si ustedes Se fijan Todas las preguntas Esas 5 preguntas Que es ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Quiénes? ¿O quién? ¿No? Todas esas preguntas Tienen En común Que tienen una W Por eso se la denominan 5 W Por su traducción Del inglés Al español En el español Evidentemente No hay una W Al final de cada pregunta Pero Viene de ahí Por eso se le llama 5 W Las 5 W Tienen en común Algo Por ejemplo Primero voy a explicar La bajada Porque si no Ya me estoy mareando Voy a la bajada Y ahora explico Las 5 W Disculpen que estoy Medio embalado Lo que pasa Estuve haciendo trámite Todo el día Y estoy como Medio Voy a explicar La bajada La bajada Son Primer Y segundo Párrafo Nada más Del diario Son El primer Y segundo Párrafo Del diario Que dan La información Más importante Al lecto Además del cintillo La volante Al titular La bajada Hay mucha gente Para que ustedes Entiendan No sé si alguna vez Prestaron atención A la gente Adulta Que van a los bares Algunos que hayan Iban a tomar un café Con leche Y están los diarios En los bares En cuanto tiempo Una persona Adulta Ustedes ven Que leen Un diario Tardan mucho En leerlo O se quedan Leyéndolo Como 10 horas Bueno Yo te digo Hay gente Bueno Depende del lugar También El contexto La gente La gente Que es bastante Intelectual Solamente Con solo leer El cintillo La volante El titular Y la bajada Ya está No lee El resto del diario Por eso Lee de rápido Porque vos Ya tenés La mayor Información Hasta la bajada La bajada Son los dos Primeros párrafos Importantes Que contienen La 5W Ahí ustedes Van a encontrar La 5W Que son las 5W Son 5 preguntas ¿Cuáles son esas preguntas? Son No vale en orden Tampoco Y otra cosa Que me pasó En otras clases Ya no me acuerdo Es que no van a aparecer Las preguntas En la bajada No va a aparecer Cómo Cuándo Quiénes Dónde Por qué No aparece Sino que Ustedes la tienen que Razonar Esas preguntas Y sacarlas Ustedes ¿No? Ustedes Tienen que Desmaterializar La bajada Serían como Respuestas ¿No? Claro A esas preguntas Que vos mismo Te lo haces Internamente ¿Se entiende hasta ahí? Yo por ejemplo Si yo digo Una noticia Cualquiera Voy a inventar Una noticia Cualquiera En la ruta 36 kilómetro 48 Eh Eh Lugar donde Ocurrió El accidente Ahí ¿Dónde está El cómo? ¿En el accidente? Bien Y ahora ¿Dónde está ahí? ¿Cómo pasó el accidente? Sí Pero igual Estoy reformulando Para Para que se Se piense un poco Y ahora ¿Dónde estaría El dónde? En la ruta No sé ¿Dónde dijo? Ruta 36 Sí Inventé cualquiera 48 Creo que dije Ni yo me acuerdo Eh Kilómetro 48 Hasta ahí tendríamos El dónde ¿No? ¿Se entiende hasta ahí? Estas preguntas Aparecen de manera Implícita Implícita Que no aparecen A simple luz O sea No aparece de una Sino que aparece Aparecen escondidas ¿No? Están respondidas ya Uno como redactor Piensa esta pregunta ¿Dónde pongo el cómo? ¿Dónde puedo poner el dónde? ¿No? Eh Estas cinco preguntas es ¿Van a ver? Van a abrir signo de preguntas Por favor Porque en esto sí que corrijo Porque esta es una manera También de saber Dónde Tienen El acento Eh Las preguntas Van a abrir Signo de interrogación Eh Y van a poner ¿Cómo? Cierran el signo ¿Y a dónde llevaría El acento ¿Cómo? En la primera O En la primera O Exactamente Acentúan esa O Por favor No se olviden De acentuar La cinco W Nunca Después viene Después viene Otra Abre el signo de interrogación De nuevo ¿Por? ¿Qué? ¿Por qué? Y cierran el signo de interrogación El por qué Voy a explicar algo Porque me siguen mandando Actividades Y ahora en más Quiero que sepan que Por qué en afirmativo Se escribe junto Por qué Se escribe todo junto ¿No? En afirmativo En interrogativo Es Por Espacio Que ¿No? ¿Acento dónde? En la E En la E Bien Y ahí Ponen el acento No se olviden El acento Cierran el signo De interrogación Ahora viene Otra más Abre el signo Ya De interrogación Sí O signo de pregunta Como más le guste decirle a ustedes ¿Dónde? ¿Dónde? No sé quién dijo algo ahí ¿Dónde? Cierran el signo Sí ¿Dónde va el acento? En la O Perfecto En la primero ¿Dónde? El acento no se le olviden Después Otra pregunta más La anteúltima pregunta Sí ¿Abre el signo de interrogación? Ya está ¿Cuándo? ¿Cuándo cierran el signo de interrogación? ¿A dónde lleva el acento? La A Perfecto ¿Cuándo? ¿Cuándo lleva acento? Siempre Siempre el primer cuándo El primer cómo El primer por qué Las preguntas llevan ese acento Ese maldito acento No se lo tienen que olvidar más Si no lo aprenden con esta regla De la 5W No lo aprenden más Después viene La otra La última Abre el signo de interrogación ¿Quién? ¿Quién? Lleva siempre acento en la primer E Si no es plural Y cierran el signo de interrogación Ok Ahora bien ¿Cómo funciona esto? ¿Y para qué sirve? ¿Y cómo van a deducir esto En el diario que escojan ustedes? El cómo El cómo viene a ser ¿No? Una pregunta De cómo fue Lo que ocurrió Por ejemplo Un vehículo Venía a 137 kilómetros por hora Chocando a otro Ahora Viene el por qué El por qué Es la acción del cómo Decir acción del cómo Es el efecto que tuvo ¿No? Ese cómo ¿Por qué ocurrió ese hecho? ¿No? Porque Uno de los Uno de los vehículos Quien manejaba uno de los vehículos Perdón Uno de los que manejaba uno de los vehículos Venía bajo estado de estupefacientes Por ejemplo O sea que venía drogado o borracho Sí Eso sería la acción del cómo ¿No? Uno venía Alcoholizado o drogado Eso sería el por qué Como acción del cómo Después viene El dónde El dónde es el contexto El contexto Con X En el medio Contexto ¿Qué quería decir? ¿Alguno? ¿Se acuerda? El contexto Es lo que predomina El lugar Donde nosotros estamos Supónganse En este momento El contexto De ustedes ¿Dónde es? En este mismo momento En mi casa Exactamente Es más No sería En la casa No sería en la casa Depende del lugar de la casa también Alguno puede estar en la cocina Otro puede estar en la pieza El contexto es el lugar específico Donde yo estoy Y tengan en cuenta Que la palabra contexto Aparece mucho Si ustedes miran noticias Los periodistas suelen decir Y porque el contexto De este momento Se refiere al lugar Donde está ocurriendo El problema O el hecho También se refiere a eso Pero contexto Determina el lugar Donde ocurren las cosas ¿No? El contexto Por ejemplo Sería Que el accidente Ocurrió En la En En la Panamericana En la Panamericana Ponele Sí Perfecto Eso sería El donde Entonces ¿Se entiende? Responde al donde Ahora El cuando El cuando Es la temporalidad Del hecho ¿A qué hora Ocurrió Ese suceso? Aproximada A las 3 de la mañana De la madrugada De hoy O en el día De ayer O Antes de ayer O sea También puede ser Fecha ¿No? El El cuando Pueden ser Estados temporales Temporalidad Pueden ser fechas En el día En el día De ayer ¿No? Antes de ayer Siempre En pasado Si se dan cuenta Es totalmente En pasado Responde Por eso Es objetivo Es objetivo El periodismo Después viene El último El quién O quiénes El quién O quiénes Responde A la pregunta De quiénes Fueron Los que Los implicados En el hecho ¿No? El del auto Que venía En el golf Los que venían Venían en el golf Eran Tres masculinos Y una femenina ¿No? Y los que venían En el otro auto Que sufrieron El peor impacto Venían Dos femeninas Y dos masculinos ¿No? Por ejemplo Sería eso O si hablamos De política Sería El nombre De los políticos O si dan nombres Serían Los que Los nombres Que aparecen Donde ustedes Van a marcar Bueno Las 5W Es lo único Que van a tener Que no marcar En el diario Sino que Extraerlos ¿No? Sacarlos Y escribirlos En una hoja Estas 5 preguntas Poniendo Cada cosa Que ustedes Vayan sacando De ahí Haciendo esa pregunta Después ya viene Algo más fácil Que ustedes Tienen que marcar Los párrafos Contextualizadores Los párrafos Contextualizadores Son todos Los párrafos Que sobran Después de la bajada La bajada Son el primero Y el segundo párrafo Que es lo más importante Los párrafos Contextualizadores Adicionan Más Información Al escenario ¿No? O sea que Esplayan Un poco más Eso quiere decir Párrafos Contextualizadores Siguen contextualizando Más información Los párrafos Es información Que ya directamente Dice lo mismo Pero Exactamente Pero sigue agregando Más datos ¿No? O sea Que no son importantes Por ejemplo En los párrafos Contextualizadores Suele aparecer Las fuentes En eso sí Puede ser un poco Que sirva A veces Por ejemplo Si habló En taquero De la comisaría Tanto O si Habló Un parte médico Es como Lo mismo Pero la La información Más detallada ¿No? Algo así No sé si es más detallada Ahí es como una Cuestión media Hipotética Porque Es decir Que te agrega Más información Pero Esa información Agregada Es para Dar más verificación A la información Que se está dando ¿No? O sea Decir que Un vecino Vio como Alguien mató a alguien Le da más validez A la información Por eso Siempre El periodismo Se maneja con fuentes Tanto documentales Como Como personales Para Que tenga validez Y peso La noticia Si no tiene fuentes Suele pasar Que Puede ser trucha Por eso viene El término Fake news ¿No? Noticias falsas News significa Noticias Y No significa nuevo Significa Noticias Y fake Significa Falso Falso Por eso Ahora Hoy en día Hasta en facebook Cuando vos compartís Una Una noticia Si no tienes fuentes Que avalen Y le den peso A esa información Y si no es una marca De un diario Es obvio Que te la van a Eliminar Por eso mismo Porque no tiene peso No tiene valor empírico Empírico Significa Verdadero Bueno Eso serían Los párrafos Contextualizadores Después viene El epígrafe Con acento En la I El epígrafe Es el ícono Principal ¿Qué significa Ícono? Algo que tiene Una semejanza Con su realidad El ícono Es la fuente Principal La fuente La fuente No La foto Principal O sea Es el La foto Más recuadrada En la noticia Ese es El epígrafe Después suelen Aparecer Otros Epígrafes Más chiquitos Pero no son Epígrafes Ahora después Voy a explicar Que son esas porquerías Vienen Dije El epígrafe Y después El epígrafe Ya viene La síntesis Del epígrafe La síntesis Del epígrafe Son Unas pequeñas Palabritas Que aparecen Debajo De la foto Principal Explicando Lo que pasó En esa foto Da detalles De esa foto ¿Se entiende eso? ¿Está bien? Todo va bien Sí, que está Siempre Cuando está la imagen En la detrita Re chiquitita Bajo la imagen Exactamente Por ejemplo Muchas veces No sé De derecha A izquierda Y te ponen Un plantel Que no conoces Eso suele pasar En Mundo Ascenso En esa En esos tipos De noticias Y te ponen De izquierda A derecha Del arquero De tal Tal Defensor También Suele pasar Que en un accidente O sea Así quedó El auto Que volcó Chocó Etcétera Bueno Hasta ahí Sería síntesis Epígrafe Ahora bien Nos queda Otra cosa más La síntesis De información La síntesis De información Suele aparecer En lugares Insólitos En el diario Supónganse Que ustedes Ven el cintillo Y debajo Del cintillo Se encuentran Con Unas letras Coloreadas O distintas Que exceden La cantidad De palabras De la volanta Esa sería Una síntesis De información Suele aparecer En lugares Que No tendrían Que estar También Otra síntesis De información Suele aparecer Como una Falsa bajada ¿No? En los Antes de los Dos primeros Párrafos importantes Suele aparecer Con otra letra Y subrayada Esa es una síntesis De información Y con otro color A veces Otra de la síntesis De información Suele aparecer Entre párrafos ¿No? Ustedes vienen Leyendo Re bien Re tranquilo En los párrafos Contextualizadores E irrumpe Una imagen O irrumpe Algo Con otras letras O sea Que es como Que Lo que ustedes Venían leyendo No tiene continuidad Se da Una discontinuidad Eso sería Otra síntesis De información Que suele aparecer Irrumpiendo Irrumpiendo Significa Que aparece Metido En el medio De algo Que no tendría Que estar Esa es la síntesis Otra síntesis De información Otra síntesis De información Suele aparecer Con recuadros Al costado ¿No? Bien Terminó la noticia Y aparece Como una opinión O suele aparecer Como Una foto Ovalada Eso es Otra síntesis De información Hasta ahí Eso sería Síntesis De información En fin No me olvido De nada No Síntesis De información Ya lo expliqué Sí Hasta ahí Sería Todo lo que Tienen que marcar Ustedes Todo lo pueden Marcar En el diario Menos La 5W Que la tienen Que extraer De la noticia Y escribir La parte Todo después Ustedes Pueden poner Una flecha Me ponen Cintillo Otra flecha Volanta Cintesis Información Pongan Se pongan Ponen Arriba De la foto Principal Epígrafe Escriben O sea Yo lo voy a entender Pero la 5W Siempre No la pueden Marcar Ahí Sino que Se hace Un lío Se Queda Todo Saturado Entonces La 5W La escriben Aparte Y ponen Cada cosa Que fueron Extrayendo De la bajada De esa Hasta acá Sería Todo Todo lo de Esta Esta clase Pero hace Una pregunta Si De la 5W Con el Esa del Como Y eso Tenemos que escribir Una Cada una Transcribirla En la hoja Una de cada una O tiene que ser Vario No No Siempre La 5W Te van a aparecer Una Nada más Ah Una El como El quienes El quienes Si Ustedes Van a observar Suele aparecer Que se yo En la matanza Se inauguraron No sé X Fábrica Y te aparecen Los nombres De muchos políticos Esos Nombres Todos esos nombres Que están en el primer En el segundo párrafo De la bajada Los transcribís Porque esos serían Los quienes Después Siempre Después El como Como fue Una reunión ¿No? ¿Por qué fue esa reunión? Para hacer Un decreto ¿No? O para dar soluciones A los vecinos Sería Ese por qué El don De la matanza Suponga ¿Cuándo? En el día De ayer ¿No? Así sería De esa manera Una de las cosas Que le voy a Voy a volver a repetir Por la Por las dudas Es que las 5W Nunca Aparecen En un orden Específico Puede aparecer Primero El quien Segundo Puede aparecer El cuando Después puede aparecer El donde Aparecen Todas mezcladas Pero siempre Es una Menos los quienes Los quienes Siempre O quien Si es una sola persona Va a ser un quien Si son muchas personas Son quienes Eso es lo único Que tienen que identificar Después Después de la próxima clase Van a tener que hacer Una suerte De redacción Por eso Primero yo quiero Que ustedes Lo identifiquen Se identifiquen Con esto Para llegar A una redacción También usando Todos los recursos Que hemos visto Hasta el momento O sea Ya hemos visto Elixis Las elixis Tienen que hacer Los ejercicios Que están Que ahora yo A tercero Me parece Que Si no me equivoco No subí En el Classroom ¿No? ¿Alguno me contesta? A tercero Segunda Nadie Clic Clic Bueno La cuestión Es que Esto sería Por hoy Así que Tienen tiempo Para entregarlo Hasta la semana Que viene Hasta el viernes Incluso sábado Creo Traten de no juntar De no juntar Las actividades Porque Yo tengo Tiempos Para corregir Cada cosa Y justamente Estoy en una etapa De 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 correcciones De evaluaciones De otros lados Y se me junta todo Entonces voy por etapa El lunes Aprovecho Corrijo La tanda De De un lugar Si Franco No Yo le quería comentar Que si Yo Le adeudo La tarea 3 Me parece El ejercicio 5 y 6 Pero no porque No lo quise hacer Sino que también Se me juntó Con lo de la otra profesora Y más que ahora Arranqué a trabajar Así de vez en cuando Se me Juntó todo Pero ya Estoy terminando Así que Mientras que Me lo entregué Va a estar todo bien O sea Las actividades Las primeras Dos actividades Si ya tuve que devolver Informe Porque me pidieron Los informes Claro no Si quería avisarle Para que sepa Que no lo quise hacer Sino que no tuve Tiempo Si porque Más que nada Son los informes Esto Viste Que me piden Así que bueno Hasta acá Sería lo de hoy Si alguno Tiene otra pregunta Que hacer Me la hace ahora Si Profe Vamos por orden Las 5 y 6 Las 5 y 6 Se entrega hoy Si o si Y Tenían tiempo Hasta hoy Si Ok Que no la hiciste Estoy terminando Profe Me faltan La última La 5 y la 6 Tenés tiempo Tenés tiempo Todavía Profe Las primeras La 1 y la 2 Tenían que tener Entregada Porque Es así Ya Ya me Pidieron El proceso Valorativo Sigue Seguir Lo que están diciendo De las 5 y 6 Sería la clase 3 No Claro Lo de hoy Clase 4 y Para 6 7 y 8 Sería Para 3 o 2 Claro Porque A la clase 1 y 2 Me saqué Un 10 Creo Y en la última La clase 3 La entregué Hace 2 días Más o menos Y me saqué Un 8 Y usted me dijo Que Me tengo que sacar Si o si un 8 Para sacar bien Las notas Al final No Me habré Equivocado En calificaciones Debe ser Le estaba Puedo preguntar Eso por mensaje No Si vos tenés Más de 7 Para arriba Debe ser Que me equivoqué Con el El chico Que sacó 4.50 5.50 Y es como que Ahí ya tenemos Tenemos un tema Ahí ya tiene que levantar Tiene que levantar Notas En los últimos Trabajos A pleno Porque Esto es para Deudores Aviso Porque capaz Se confunden Lo de tercero Segunda Y me van a empezar A tirar piedras Por todo lado ¿La clase 3 dijo Que el lunes Dijo que tenía 48 horas? O sea ¿Se podía entregar hasta ahora? Ustedes tienen tiempo Ahora Sí Al final Esto es una confusión Me pidieron Las clases 1 y 2 Pero me habían pedido Hasta la 3 Pero La gente está Totalmente arrebatada En todos lados Los directivos Los inspectores Con este Quilombo De la pandemia Que Las escuelas comunes Vuelven a abrir Con La gente Que no entregó Actividades Clases Es como Que están Saturados Por todo lado Y Uno como profesor Termina medio loco A veces También Me estaba confundiendo Nomás Los números De las actividades Yo me guío más Por las clases Por eso Sí No Lo que pasa Que deudores Tienen hasta Son Ellos tienen 8 clases Ustedes Tienen Otras clases Y son Dos veces Por semana Ellos tienen Una sola vez Por semana Y tienen Una carga horaria De 4 horas Digamos Que equivale A la misma Carga horaria De ustedes Por eso Están Cursando Complementarios Ustedes Justamente Ellos están Dando literatura Y yo A ustedes En terceros Estoy dando literatura Después Va a cambiar Un poco Después ya Así que bueno Y tengo acá Otro alumno De comunicación Que justamente Está aparte De De La 5W Todo este lío De De redacción Para que lo tengan En cuenta Así que bueno Gente Los libero Entonces ¿Hasta Qué día tenemos Tiempo para Entregar las tareas? Ustedes Son los que Me debían Actividades Sí Hasta El 30 De Hasta El 29 De noviembre El 30 Ah Dale Dale El 30 Como máximo 12 Mediodía Antes de la 1 De la tarde Me tengo que entregar Porque ya Yo te voy a mandar El informe Me lo está pidiendo Graciela Y el director Marcelo Ah Sí Entonces Tenemos tiempo Tenemos dos semanas Sí Pero Son dos semanas Que vayan mandando A ver Lo que vayan haciendo También para dar Una corrección Por si las dudas Tienen que Reformular algo O retocar algo Sí Si tenemos alguna duda Y si tienen alguna duda Me escriben por privado En el whatsapp Y yo respondo Como A veces no respondo Al toque Porque estoy O sea Totalmente Embaladísimo No es solamente Una clase Tengo 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 Comunicación Introducción A comunicación Los de cuarto Que se van todos Al año que viene Así que bueno Ustedes los de quinto Están ahí Están ahí Tranqui Pero bueno Es un lío Por eso también El MIT Trate de hacerlo En paralelo Por el tema De que Es mucha información Y termino yo Re agotado El lunes Ya también di Una clase Ayer también El lunes ¿Cuántas clases tiene usted? ¿Eh? ¿Cuántas clases tiene el lunes? Bueno Tengo Una, dos Tres Tres clases Yo también Desde las ocho Hasta las diez Más o menos Tengo que estar De la noche Ah, te mata Tengo historia Literatura es esto Y esta es literatura Madre Te metiste en un chaleco De once balas O sea Son las últimas tres Que me faltan Así que no No pasa nada No pasa nada Sí, mejor Mejor La idea es que te saqué Todas las dudas Y que aprobes Que todos aproben La de literatura Es esto Es lo mismo que usted Así estoy medio Encaminado Ah, está dando lo mismo No, todavía no sé Porque La semana pasada Mareo Ah Eso tarde Las dos materias Sí, bueno Así que Los dejo Los libero Es viernes No se No hagan Mucha joda Porque Los que deben Actividades Pónganse Cena al día Tomen Una cerveza Si quieren El único consejo Pero Traten de no Pegarse A la pera Porque después No reaccionan El sábado El domingo Recién arrancan Y después Se les junta Todo Así que Gente Los dejo Así que Nos vemos En el próximo Meet Hasta luego Nos vemos Nos vemos Nos vemos Yali Chau Gracias por ver el video.